Han comenzado por lo bajinis las obras de la planta regasificadora de Gijón, aunque para el ayuntamiento, y según declaró la propia alcaldesa, Paz Fernández Fegueroso, las obras de construcción de la regasificadora no han comenzado todavía, ya que para los trabajos que se están llevando a cabo, según la alcaldesa, no es necesario contar con la licencia municipal, licencia que al parecer todavía se está tramitando. Según el ayuntamiento, lo que se está haciendo ahora es un movimiento de tierras bajo cota, o sea, por lo bajinis. Una curiosa definición para unos trabajos de gran magnitud, como se muestra en la imagen, cuya finalidad es crear los cimientos de uno de los depósitos. Imagínense lo que le pasaría a cualquier agricultor, que a fin de cuentas también dedica su tierra a una actividad económica, que abriese semejante obra en sus fincas sin contar con la correspondiente licencia municipal. Así las cosas, desde la iniciativa regasificadora Anón, que aglutina diversas organizaciones sociales, vecinales y políticas, han solicitado a la Autoridad Portualidad de Gijón que paralice las obras de la planta propiedad de Nagás, por no contar todavía con la licencia municipal obligatoria. ¡Suscríbete al canal!